Mejore la productividad de su finca. Tevegan le trae la Picapastos Penagos PP300R. De alta velocidad, es ideal para uso de ración diaria o hacer encilaje. Es de fácil operación y mantenimiento. Picapasto, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. La cuchilla está equipada con dos cuchillas móviles y una fija. Tiene protector de bandas que brindan mayor seguridad al operario. Puede ser utilizado en cualquier espacio, ya que incluye base para motor eléctrico, gasolina o diésel. Brinda una excelente calidad del corte, lo cual permite que todo el pasto picado sea consumido por los animales. Su capacidad de producción es ideal para alimentar hasta 20 cabezas de ganado. Adquiera este producto en nuestras líneas de WhatsApp 320-851-2176 o 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TVGAN, la mejor vitrina ganadera.